ponme tensión tenemos todo el contenido que está pasando y oye escúchate esto escucho una música por ahí papi ahora sí papi oye tú sabes que en una entrevista que le dio en el podcast de mike tyson dice que mike tyson además de boxeador en un momento dado tiene su propio podcast para su canal de youtube y todo esto también tiene cannabis y fumo marihuana como es esta segunda vuelta de su vida parece que los cantazos de la vía lo hicieron bueno aprender unos 500 millones de dólares perdió que mike tyson votado por el inodoro por el inodoro todas las evas con que estuvo se quedaron con ese billete el despilfarro de dinero o sea gastando dinero lo loco y ahora en esta segunda vuelta logró hoy hasta stand-up comedy ha hecho especiales para expiró capitalizando muy bien duro muy bien estás monetizando estás monetizando bandido oye pues tú sabes que tuve invitado a jay balvin poco a poco está luego de la pausa que tuvo está poco a poco viendo este dando entrevista y todo esto papá molo pamela ali oye y le preguntaron de cuál fue su primera vez que esté fumando marihuana y él dice que pensó que se iban a morir papá molo pamela ali vamos a escuchar lo que dice que pamela no nos traduzca parte de lo que dijo porque nosotros entendemos bueno en inglés no pero recuerda que estamos aquí con el corillo de orlando y quisímica que la gente es bilingüe bueno aquí hay otros tres orlando que están aquí viviendo pero muchachos en glé le patina como el mío están estrobole hey efectivamente adelante dímelo tyson y pali su primera vez que es cabela la primera vez que sucedió y mi No, 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 no. I wish no one can tell me that I'm pale as f*** because if someone tell me that I'm pale, I'm going to die. So then my sound engineer look at me and be like, you pale as f***. Bro, I'll die. I was like, go, 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 go. And I start running. I got my boy right there, Baxter was with me. He was like, listen, he smoke weed every day. So he was like, just let it flow. Let it flow, you know, drink some water. We ain't got no milk here, but drink water. Let's walk. And I would just drink you. And I went to do this s***, man. It's not for me, man. Ahí está, Barbie. Traducción inmediata, Pamela Noah. Básicamente que él no había fumado así de adulto hasta los otros días. Ajá. Que fumó con Ed Sheeran. Y entonces su esposa, que tampoco había fumado nunca, también fumó. Y entonces a él le dio una súper mala que pensaba que se iba a morir. Y entonces que él se miraba a la piel y decía, diantra, estoy bien hincho, como si me estuviera muriendo. Y entonces él dice, imagínate que ahora venga alguien y me diga que estoy bien hincho. Y entonces vino el pana de él y le dice, diablo, estás bien hincho. Y él dice, oh, no, me morí, me morí. Y entonces el pana, él le dice... ¿Pero así se escucha en español? Sí. Ok, ok. Y entonces cuando ese pana que le dice eso, él le dice, este pana mío, o sea, que es mi director de sonido. El sonidista, el ingeniero de sonido. Ingeniero de sonido. Él le dice, él fuma todos los días. Y me decía, tranquilo, déjalo pasar. Aquí no hay agua ni leche, pero déjalo pasar. Ok. Guay, o leche, yo no entendí esa parte. Porque dicen que supuestamente la leche, pues, corta el arreglo, el que te sienta así. Supuestamente contrarresta eso. La leche. Pero yo pensaba que eso era como para... La leche contrarresta todo. Yo nunca había escuchado eso. Hay leche de vaca, de almendra, de avena. Correcto. Definitivamente. Pero eso, pero nunca había escuchado eso. ¿De la leche? Nunca. Ok. ¿De eso no? No. 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 Qué mamichi. Qué mamichi. Hay que informarse de la leche, señoras y señores, porque la leche es... Tiene propiedades. Definitivamente. Así es. Contundente. Así es, mi querido amigo. Así es, mi querido amigo. Ay, ay, ay. Eso es así. Dicen que cuando le dan leche a las personas que se sienten con la pálida, así le dan leche como para contrarrestar eso y para que se sientan mejor. Con razón. Yo tengo una amiga que nunca se arrebata. Sí. Pero sigue en baile. Hinchas como ya es hora. Válida, válida. Chicos, no. Ay, yo allí. No, ven eso. Chicos, no. A player, tranquilo. Mira, este... No, pero le deseamos lo mejor a... Oye, la realidad del caso es que la primera vez que yo fumé, yo creo que yo lo conté en un podcast, este, yo... O sea, yo sentía que me iba a morir también. También yo, o sea, yo he hecho un quievo, mi té full, full. O sea, nunca supe... De verdad. Y papi, pero bueno, fumé yo solo completo. Dicen, coño, tú no haces nada. Y cuando llegó el efecto... Papi, le metí el efecto. Te pegó esa vuelta. Sí, papi. ¿Sabes que busqué online y no estaba al lado de la casa? ¿Sabes lo que yo tenía? Yo sentía que estaba montado en una estrella, caballo, una machina. Yo, ah, rayo, pero horrible. Caballín, hay ahí. Dice que tomes agua. Si te da una mala o sientes que estás intoxicado, que tomes agua. Los marihuana, tics. Ahí está. Pero que no tomes ni café ni cerveza. Ok. Pero la leche no está incluida en esta lista. A lo mejor el pan no tiene ningún secreto. Bueno, pero tienes que preguntarle a los que fuman para que vean que te van a decir que la leche... Que por qué café no me preguntan por acá. No sé, lo dice aquí... Porque la cafeína y la marihuana no mezclan. Se llevan muy mal. Se llevan muy mal. Yo no sé, honestamente. Mira, la gente que fuma, que no escriba. Este cuadro se llena hasta mañana aquí. Porque es que tú sabes que aquí, entre Orlando Kissimmee y Puerto Rico, muchachos, sos terrible. Esto, aquí hay un dato interesante. Cuéntame, Maris. Sin marihuana tips. No te vayas. Los Janga tips. Ahí está. Dice que cuando tú comes edibles, los que son de comer, o sea, los brownies, etcétera. Dice que el THC hace como algo químico, según lo que estoy leyendo. Y cuando tú comes cualquier cosa que es bien alto en grasa, puedes sentir que los efectos te super... Se intensifican. ¿De verdad? ¿En serio? Sí. O sea, que si es leche de full fat, vas a sentir que te estás muriendo. Ok, ok, ok. Mira, búscame en 787-620-7342. Orlando Kissimmee, los que fuman de Orlando Kissimmee y Puerto Rico. Que nos cuenten. Que nos cuenten realmente qué causa la leche. Porque estamos buscando en Google. Yo no le creo Google nunca a todo. O sea, hay que cogerlo con cálculo. Para hacerlo suave con Google. Sí, sí, sí. Pero, oiga, gente. Pero aquí me dicen que... Tú te metes un chorro de leche para bajar el arrebato. Esa es la pregunta. Me dicen por aquí que hago así. Pero para la hierba nunca escuché leche. Para la borrachera es mentira. Vomitas es muy bien de alcohol. Ok, muy bien. Estamos ahí para ver si Balvin tiene razón con esta vuelta. Bueno, ¿quién somos nosotros para decirle a Balvin que no se sentía que se iba a morir? ¿Entiendes? Así que nada. Acaba ahí. Bueno, yo conozco un locutor que ustedes conocen tan bien que le dio leche a uno que estaba con él y para que se sintiera mejor, para cortar el efecto que tenía en ese momento. Sin embargo, los que fuman que están escribiendo me dicen que no, que agua, 100%. ¿Mafutero agua o leche, mafutero? Papi, ni agua ni leche, refresco, mucha azúcar, el verdadero monchi y el pincho de pollo. Ok. Eso sí te baja la nota. Ahí están los moñatips. Guau. Oye, señores, yo te digo una cosa. Cuando nosotros hacemos un tema de analizar el país y este cuadro, pa, pa, divarea. Papi, marihuana, papi. No sirve, no sirve. Nosotros tenemos 10 líneas. De repente veo 20. Yo no sé, es como una cosa bárbara aquí. Es una cosa bárbara aquí, ok, ok. Ya va, ya aprendí ese. Prendí el cuadro como si fuéramos regalando un carro. Ay, Dios mío. 10 mil pesos. Estamos regalando la canción del millón, señores, señores. Más lleno que la canción del millón. Más nada te voy a decir. La caballita y yo. Ay, Dios mío, papá. Mira para allá. Esa es la que hay. Bueno, cosas que pasan. Ay, oí, también dijo que tenía como 20 canciones grabadas con Archivan. Hay que ver si viene un álbum con él próximamente o todavía. Con tu blanquito peli rojo, rojo. Esa es la peor barra de esa canción. Ay, me puedo. Esa canción está buena a mí, pero la parte esa. Sí, la parte. ¿Cómo es? Con tu blanquito peli rojo, rojo. Claro, qué vergüenza. Yo siento que a Marvin le da vergüenza esa parte. El chinan, el chinan soqueo ahí, soqueo. Tú sabes que esa parte la escribió este... Jay Kille. Jay Kille. Sí, él no lo contó. Es una entrevista que no entrevistamos. Yo fui que escribió esa parte. Sí, él no lo contó. Ah, viste, pero se acuerdan, se acuerdan. Ok. Y es verdad, pero... Pero sí. Sí, nos acordamos de... Cuando queremos sentir vergüenza, nos acordamos. Jay Kille, ¿ok? Ay, estamos sanos, yo, yo. Oye, papá Molo, Pamela, y sabes que en estos días la cantante Talía vio la película La Sirenita, ¿verdad? Que está bien pegada ahora mismo, que es una película de Disney. Y entonces se tiró el chistecito como que tienen el mismo ADN, este, la película La Sirenita con su famosa novela Marimar, Papá Molo Pamela Lee. Incluso sacó hasta unos clips de la película y de la novela Marimar bien similares, como diciendo, mira, como que se inspiraron en Miramar para hacer la película La Sirenita, Papá Molo. En Miramar, no. Marimar, perdón, Marimar, Marimar. Y la voz de Leo, mira Marimar. ¡Qué bruto! Oye, verá, ya nos desconectamos de Orlando, así que nos podemos ir más local que el Mavi. Mira, este... ¡Qué bruto! Pero que pasa es que esos clips estaban bien virales, parece que se los enviaron 200 veces. Eso fue uno de los investigadores de TikTok, que son... Deben ser. Y papi, que son los verdaderos... Son los lógicos. Los verdaderos, oíste yo, Gigi. Eso así, oye, para acordarse de una parte de una novela del 1994 y, oye, hay que tener tiempo para eso, papá Molo, mamá de Ali. ¡Chocos, mamavita! ¡Chakira, tranquila! Perdón, estetalía, perdón, mamavita. Pero tú sabes que hay muchos chamaquitos que están revisitando esas novelas y esas dinámicas. Y yo me chaco dos de los noventa. ¡Qué chévere! ¡Ey! ¿Qué pasa, papá? Tranquilo. Pedía con el chistecito como que si tienen el mismo ADN y todo esto, pero a lo mejor lo pensó, de que realmente estaban plagiando la novela de Marimar, los de Disney, papá Molo, mamá de Ali. ¿Quién dice que Marimar no era una sirena? Sí. Mira, yo no sé, pero Talía, que yo la adoro y me encanta y toda la vuelta, pero Talía, o sea, vamos a hablar también de que Marimar, Mariela del Barrio, todas estas novelas eran lo mismo. La misma historia. Que era la pobretona que venía de este barrio, se enamoraba de este riquito. Todo el mundo la trataba mal. La suena la viva. La querían matar. La oraban, la enterraron. La sirvienta le cogió cariño. Le mataron la gallina. El papá la ayuda por backstage. De repente, entonces, viene la bicha del barrio que se quiere casar con el príncipe azul. Entonces, de repente, el príncipe azul se enamora de ella, pero no encuentra cómo salir de la jeva que se ve bien linda. Pero entonces, ahora esta, pues, viste mejor. Es una cosa bien predecible. Es lo mismo. Así era. Así era toda la novela. Bien predecible que tú no te podías despegar de ver esa cosa porque tú querías ver el maldito final. Simplemente para verle la cara a la mala. Terrible. Pues la mala siempre iba a terminar súper mal y tú, y la pobrecita, pues, casándose con el tipo millonario. Y entonces, pues, la... Con toda la fortuna. Porque la mala no tiene derecho a arrepentirse. Merece una porquería de vida por el resto de esos días. Exactamente. ¡Cero misericordia! ¡Cero misericordia! ¡Cero misericordia! ¡Van para el infierno! ¡Van para el infierno! ¡Que se los dos pelas! ¡Que te das pelas! Papi, no. Te venden que la mala. Porque no sabemos tampoco el contexto de repente. ¿De por qué? El tipo, las cosas que le prometió. Entonces, no nos hacen como la mala. O no sabemos qué niñez tuvo y qué problemas tuvo. No nos dan contexto. No, no hay contexto. Porque no ponen las conversaciones después de tener sexo. Que son las cosas que hay que tú realmente te vas a jodir. Hay que tú prometes. Hay que tú prometes las verdaderas mentiras. Las verdaderas mentiras después de terminar. Ahí está. Mami, lo que tú digas, bebé. Pero eso no lo ponen en la novela. No, no. Ustedes nos ponen al tipo. Que nos va a ser el tipo del malo que le prometió. Es amor eterno a la mala. No sabemos. Hasta que lleve la pobretona. Entonces, de repente, la pobretona... Olvidado a los metidos. Exacto. Estamos analizando a la pobretona. Esto puede ser, es que esto puede ser. Versus la bicha. ¿Sabemos? Sí, papi. Definitivamente. Hay detalle y... Esa es que estuvo sufriendo 60 capítulos y se casan en el 61, la pobre. Así, a ti. Y casi siempre la pobre tono va a presa por algo. Sí. La meten a la cárcel injustamente. Y la doña que nunca salió del barrio también va a la boda. Sí. Se la quieren llevar a vivir a la mansión. Se pone un cuarto. Se pone un cuarto. Un cuarto. A la vieja del barrio. Quédate ahí. Sí. Bueno, regular, el mesero de la mansión se enamora de la vieja de la barrio. Chicos, ya va. Están trilladas esas historias. Pero la bicha, que esto... Ahí, no. Vamos para el infierno. A morirte. Caraquema, al final de la bala. Caraquema. Cara derretida. Caraquema. Empieza bien Evo y termina como Freddy Krueger. O se va por el rinco de la montaña. Sí, sí. O un carro le pasa por encima. Porque no hay derecho a la misericordia. No, no hay segunda oportunidad. No existe. No existe. Dios no te perdona ahí esa novela. Dios perdona a todos, menos a la bicha la novela. Dios no te perdona a todos, menos a la bicha la novela. Dios no te perdona a todos, menos a la bicha la novela. Dios no te perdona a todos, menos a la bicha la novela. Dios no te perdona a todos, menos a la bicha la novela. Gracias.